Gracias, señora presidenta. ¿Qué proyectos estratégicos planea impulsar durante su gobierno en materia de infraestructura, energía, turismo para generar mayores inversiones locales, nacionales y extranjeras? Muchísimas gracias. He planteado de manera puntual un documento muy completo sobre el desarrollo económico del Estado. Este se basa en cuatro habilitadores. El primero es mantener la seguridad y el Estado de Derecho. Mientras hay certeza jurídica y mantenemos la tranquilidad y la paz de Yucatán, las inversiones vienen con mejor envergadura y vienen seguramente para nuestro Estado, como han estado llegando en los últimos años. Segundo elemento va ligado a la mejora en la infraestructura para ser más competitivos y también serlo en materia energética. En ese sentido, estoy planteando, junto con la propuesta que tiene José Antonio Mil, fortalecer la capacidad de nuestro puerto de altura, que lleguemos a 12.8 metros. Necesitamos traer gas natural. Hay dos vías para hacerlo. Hacerlo a través de gas licuado, hacerlo a través también de la posibilidad de tener el ducto necesario para que una vez realizada la infraestructura que se requiere pueda llegar ya para nuestro Estado de Norte a Sur y distribuir con esto a la industria y fortalecerlo. El tercer elemento es el fortalecimiento del capital humano. Si tenemos capital humano ligado a nuestra productividad, las empresas que vienen e inviertan van a encontrar sostenibilidad para el crecimiento y la inversión. Y el cuarto elemento va a ser generar una unidad de inteligencia comercial para la atracción de inversiones. ¿Dónde están las potencialidades de nuestro Estado y cuáles son los mercados que podemos atraer con esas condiciones? Si esto lo hacemos así, generaremos y propiciaremos todo el ecosistema para que la industria manufacturera, que ha crecido grandemente, para que el sector servicios, donde está incluido el turismo, siga avanzando, para que podamos nosotros también hacer de Yucatán una potencia alimentaria en el campo y para que aprovechemos las grandes oportunidades que vamos a tener en la zona económica especial como un polo de atracción de inversiones importantes. Muchas gracias, Réplica. 30 segundos, por favor. Usted mencionó que la unidad comercial va a ser enfocada a la atracción de las inversiones. ¿Cómo sería puntualmente ese tema? Necesitamos integrar en esta unidad de identificación de mercados que puedan servir para que las inversiones lleguen a nuestro Estado, integrar a todo el sector productivo. Tenemos que crear a través de esta unidad las condiciones para que la investigación permita a quienes quieran invertir en nuestro Estado generar a su vez las apuestas que Yucatán está requiriendo. Esta unidad se integrará de gente especializada que a través de los estudios correctos permitan entonces conocer qué es lo que está haciendo. Un poco lo que se ha estado persiguiendo con ProMéxico. Lo haremos con Yucatán, con las vocaciones que Yucatán está teniendo. Y generaremos también una mesa coordinada entre todos los tres niveles de gobierno para que en esa misma mesa, estando el gobierno federal, estatal y los municipios que tengan que ver con la inversión que se realizaría, faciliten la inversión y los procesos de la misma, generando ventanillas únicas y digitales, también para que con mejora regulatoria esas inversiones sean más fáciles. Gracias, candidato. 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 Adelante. ¿Cuáles son esos proyectos vinculados al campo que usted menciona? El 40% del maíz. El 40% del maíz que consumimos los mexicanos se trae de Estados Unidos cuando hay opciones de producir en el campo. Solamente por poner un ejemplo. Cuando el gobierno solamente le da dádivas al campesino, no lo saca de la pobreza. Le tenemos que dar proyectos viables aprovechando el extensionismo que tenemos mucho potencial en Yucatán. Uno de los apoyos que le quiero dar, por ejemplo, a los egresados de carreras con un perfil de campo, que vayan a sus comunidades a realizar proyectos, lleven la transferencia de la tecnología. Vamos a hacer módulos regionales con tractores para que se vaya mecanizando la tierra a través de las organizaciones ganaderas, de agricultores, para que de manera paulatina en Yucatán vayamos avanzando hacia que la tierra, junto con un inversionista, haga que el campesino ya no viva en la pobreza, sino aspira a comprar una camioneta que su familia pueda vivir mejor. Muchas gracias. Cerramos con usted, candidato Jorge Zavala. Adelante. Yo creo que es importante considerar acá que cuando hablamos de crecimiento económico, tampoco nos estamos refiriendo al interior del Estado. Y eso es una cosa bien importante, porque después de tres décadas de billones de pesos invertidos, no se ha logrado que realmente el campo, la gente, la pesca, la apicultura, crezca en la economía y comparta a la economía. Yo creo que eso sí es insultante y inaceptable. Eso es lo que no podemos tolerar. Llega un momento en que lo que tenemos que hacer es no darles apoyo al campo. Tenemos que trabajar con el campo. Tenemos que estar junto a ellos. Tenemos que convertirlos en una empresa, en una empresa que pueda tener igualdad de circunstancias para poder trabajar con los empresarios abriendo los polos de inversión para que pueda haber una inversión conjunta y tener un gobierno que también sea garante de esa inversión y asegurarnos que los campesinos, que los pescadores y que los apicultores, los artesanos, etc., tengan las mismas condiciones para poder hacer negocios con los empresarios como una empresa. Les voy a poner un ejemplo. El gobierno puede también comprar porque tiene programas de desayunos escolares y puede invertir en ese campo de producción y les puede comprar esos productos. En el área de energía es muy importante trabajar con el gas natural, pero también propongo la creación del primer parque fotovoltaico para que de ahí los empresarios puedan tener también una energía a bajo costo, destinar uno en apoyo a los municipios más pobres y destinar un 20% de esa energía para las escuelas para que nuestros niños tengan igual las mismas circunstancias de educación que en otros lados. En el turismo... Se lo cuento después o quiero medio tiempo. Muchas gracias. Réplica, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tipo de inversión concreta llevaría usted al campo? Al campo. Lo hemos hecho. Le voy a comentar. Tenemos la capacidad de buscar fondos internacionales. Hay bolsas extraordinarias. Hay un presupuesto que se puede aplicar. Lo que nosotros hicimos fue agrupar a los campesinos. Se conformó una cooperativa que se está convirtiendo en una empresa. Se hizo todo el acompañamiento debido para que tenga las mejores condiciones. Les conseguimos las herramientas. Les dimos la asesoría. Los acompañamos. Pero lo más importante, le dimos el canal de comercialización. Entonces, a través de la responsabilidad social empresarial y del gobierno y la ética del gobierno, le conseguimos quién le compre los productos en un consumidor macro. Y eso ha hecho que eliminen los intermediarios, crezcan las condiciones de la comunidad. Pero también les dimos la parte de salud. Les hemos estado dando la parte de educación, etcétera, etcétera. Y esos son los polos de generación y de potencialización económica. Muchas gracias, candidato. Pregunta ciudadana. Sí, sí, adelante.